Una canción que está en mi disco de Inagotable Te doy, te doy mi amor Te doy mi ser, mis ansias, mis horas Te doy, te doy esta canción Te doy la esencia de todo lo que soy Sos lo que soñé Mi mundo me inagia, mi noche blanca Sois mi amanecer Ese ocaso que tarda en llegar Puedo soñar, puedo reír, puedo decir que se fue esa tarde gris Quiero besar en cualquier lugar No importa si habla, si grita, si se espalda, que se llama Vamos a viajar A un mundo natural Desafortunidad Pero sonreír Y de cara más La oscuridad La... La 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 Te doy, te doy mi amor, te doy mi ser, mis ansias, mis horas, te doy, te doy esta canción. Te doy.